Te nombré en el silencio es el título de este documental que se estrena en los próximos días y que recoge el drama de las familias que buscan a sus desaparecidos y es un documental que se hizo en tierra es decir en la experiencia directa de quienes a diario están en ese en esa labor difícil complicada dolorosa de buscar los restos humanos sus familiares muchos casos son madres que buscan a sus hijos usted se ha enterado por la información que se da a conocer casi a diario sobre esta terrible situación que vivimos en el país en Sinaloa no es de excepción y se ha filmado este documental en la zona norte del estado y le agradecemos mucho que nos toma la llamada en este caso un enlace vía zoom el director de este documental de esta película es sinaloense es de Culiacán José María Espinosa de los Monteros qué gusto saludarte cómo estás buenos días qué tal buenos días muchísimas gracias por la oportunidad aquí estamos no al contrario gracias a ti que qué historia van a contar con este documental platícanos por favor te nombré en el silencio es la historia de las rastreadoras del fuerte que es un grupo de madres que sale dos veces por semana a buscar a sus hijos desaparecidos al monte y al desierto miércoles y domingo y es la historia de la lucha de este grupo liderado por Mirna Nareida Medina en un año no vamos a poder vamos a poder ver perdón diferentes aristas de del grupo por ejemplo por ejemplo cómo se busca en dónde se busca con qué herramientas se busca que cómo se usan esas herramientas también por supuesto vamos a poder ver las historias de sus hijas de sus hijos desaparecidos de los familiares los testimonios no sobre la pérdida sobre el dolor sobre qué significa tener una persona desaparecida ausente de sus vidas no que se les fue arrancados de alguna manera pero también también hay una parte muy luminosa que habla de la familia que se formó debido a esta tragedia se habla de la resiliencia de la valentía de estas mujeres de salir a armadas con picos y palas a buscar a sus desaparecidos cuando es una labor que debería de hacerse por parte del estado mexicano ya habías tenido experiencia directa con este tema José María no como sinaloense obviamente es un tema que he seguido por muchísimo tiempo es algo que me preocupa como culiacalense y me compete pero directamente no había tenido yo experiencia en el tema de los grupos de madres o sea ustedes estuvieron en digamos en esa labor de búsqueda que realizan las rastreadoras del fuerte estuvieron ahí en los lugares platícanos de cerca que es lo que percibes en esos grupos de mujeres madres que buscan a sus hijos pues como te digo yo percibo una gran valentía una gran resiliencia de encontrar no que siempre me lo dijo mirna es nuestro este lema es hasta encontrarlos y hasta encontrarlos a todos no entonces yo en el acompañamiento y el equipo y el equipo de te nombran el silencio que hubo por cinco años que duró este el proceso de hacer el documental de verdad fue una un viaje gozoso al mismo tiempo doloroso también por por todo lo que les mencioné que se presenció durante estos cinco años y pues bueno la verdad que lo que más yo vi es eso tanto la resiliencia la valentía como el amor que tiene una rastreadora que tiene una rastreadora para con su otra compañera no que es el mismo es el único consuelo yo veo que que puede tener una rastreadora ya que se busca en situaciones precarias no hay hay de alguna manera falta de recursos que debería de proporcionar el estado ellas mismas ponen el dinero para la gasolina para la comida para el agua para ir a rastrear dos veces por semana entonces eso fue lo que vi yo en mis cinco años estuvieron en no solamente en los lugares donde buscan a sus hijos familiares desaparecidos pero por lo que veo pues estuvieron en la intimidad de sus hogares se convivieron con sus familias con las comunidades en donde están muchas de estas personas mujeres por lo general que están buscando a sus familiares y eso transmite seguramente este documental que nos permitirá vivir de cerca este este drama difícil de entender para quien no ha tenido la experiencia en carne propia que pretenden comunicar con con este documental cuánto tiempo dura la película y dónde la van a estrenar la película dura una hora y 26 minutos y lo que queremos comunicar y siempre mi intención como director fue crear una pieza que sea como un vehículo de la empatía no es una pieza cinematográfica un largometraje para crear conciencia nosotros en sinaloa y en culiacán pues estamos bastante empapados de lo que pasa no en los desiertos de lo que pasa con el tema de nuestros desaparecidos pero yo creo que hay obviamente otros lugares de este país en donde esto es una realidad ajena entonces lo primero lo primerísimo que queríamos nosotros era poner esa realidad frente a los ojos de todos los mexicanos no primero eso hacer conciencia y lo segundo crear reflexiones no dentro de la gente dentro de los mexicanos de qué podemos hacer nosotros de qué manera podemos aportar nuestros ganitos de arena para empezar a entretejer soluciones entre todos porque esto nos compete a todos no solamente a los grupos no solamente al estado que habría estado haciendo esta labor sino también a la sociedad porque esto está sucediendo en frente de nuestras narices entonces conciencia reflexión y un accionar de parte de la población de los mexicanos para otra vez entretejer soluciones y llevar justicia a las familias y este documental se va a poder ver a partir del 12 de mayo en cines comerciales y también en el circuito de cine de arte de las cinetecas la cineteca nacional, la cineteca de Guadalajara, Cinetonalá y esperamos que la gente vaya a ver, te nombré en el silencio, se suba al barco y hagamos conciencia de lo que está pasando no solamente en Sinaloa sino a lo largo y a lo ancho de nuestro país ¿En Sinaloa lo podemos ver? Sí, vamos a tener diferentes funciones en Culiacán, vamos a tener el lunes 16 una función en el jardín botánico, después vamos a tener otra función en otra fecha en Casa del Maquillo estamos también tratando de hacer otra función en Colibrí Coworking que son estos venues que están interesados en proyectar la película y en formar parte entonces también se va a poder ver en Culiacán específicamente Sí, y en la zona norte, en el fuerte, donde está este grupo de rastreadoras También vamos, estamos entretejiendo ahorita una función por allá o dos funciones por allá, estamos buscando justamente en donde es un lugar apropiado para hacerlo para que se pueda de alguna manera absorber la película como debe ser, pero ya lo estaremos anunciando a través de nuestras redes sociales que nos pueden seguir en Twitter, en arroba te nombré Doc y en Facebook e Instagram en arroba te nombré en el silencio pegado Arroba te nombré en el silencio, así, esto es en redes sociales, arroba te nombré Doc en Twitter, ¿verdad? Exactamente Bien, pues es la historia, digamos, de este grupo de rastreadoras del fuerte que es liderado, como ya sabemos, por Mirna Medina y la historia de la desaparición de su hijo, ¿no? Ella supongo que cuenta ahí esta terrible historia de 2014 y desde entonces este esfuerzo que ha venido llevando ahora que ha venido sumando a otros grupos en el país ella ha llevado su experiencia a otros estados y ahora con este documental, pues seguramente se conocerá mucho más el trabajo Finalmente, permítenos preguntarte, José María ¿recibieron algún apoyo de alguna institución de gobierno para este documental? No, el único apoyo que se tuvo del gobierno fue cuando tuvimos un incidente dentro de la búsqueda y que nos integraron al mecanismo de protección para periodistas y pues bueno, ya sabemos por qué estamos en crisis en ese sentido también, ¿no? Te dan un botón de pánico donde tienes una inconveniencia y le picas al botón de pánico tienen que pasar cinco minutos para que te llamen y te pregunten si estás bien Digo, nosotros sabemos en Sinaloa que los cinco minutos ya estás atrás amarrado en una troca, ¿no? Y también nos dieron un teléfono satelital que no sirve, que no servía cuando salíamos de la circunferencia o del perímetro de la ciudad Entonces, otra vez esto de alguna manera toca otro tema que es la indefensión el estado de indefensión en el que tiene el estado nuestros periodistas Entonces, pues sí, fue el único contacto que tuvimos con el gobierno y el gobierno federal Sí, la indefensión en el que, digamos, escenario en el que se mueven estos grupos de buscadoras de desaparecidos Entonces, ¿cuándo filmaron este documental? ¿En qué año? Empezamos en 2016 Tenemos ya bastante tiempo de haberlo iniciado Fueron cinco años de trabajo Entonces, pues sí, estamos llegando ya a la conclusión y estamos muy contentos de la película que tenemos, ¿no? Del documental Hablas de un incidente, ¿qué año fue esto? ¿Cuando iniciaban el trabajo o cuando estaban ya desarrollando? No, fue en el 2018 que junto con Mirna fuimos a un paraje que estaba en las afueras de Los Mochis y estábamos buscando una casa abandonada dentro de un... Tuvimos que caminar 15 minutos por un paraje bastante boscoso Y llegamos ahí, las señoras se pusieron a buscar, nosotros también a filmar, haciendo cada quien nuestro trabajo Y no pasaron ni cinco minutos cuando nos empezaron a tirar balazos Empezaron, obviamente, no a dar, pero a intimidar, ¿no? Se escuchaban primero al oeste Para que se salieran del lugar Al norte, sí, claro Y aquí hay que remarcar que las señoras no se... no se inmutaron No hubo miedo... digo, yo creo que hay un miedo natural, ¿no? Pero controlado... controlado, perdón ¿Grabaron ese momento, José María? Sí, pero curiosamente no lo metimos al documental No nos pareció... dentro de todas las cosas que queríamos decir Había ya otras maneras, otras herramientas de la narrativa Para posicionar este... este peligro que corren las rastreadoras todos los días, ¿no? Cuando salen a rastrear, que es... pues deja tú... El acecho y el acoso del narcotráfico Sino también los animales Estos parajes desolados Y sobre todo, el sol, ¿no? Que ahí arrastrean en verano ¿No? Ya te imaginarás el poder que tiene el sol en el sol Sí, con 50 grados a la intemperie Increíble el trabajo que realizan Finalmente, un dato más ¿Encontraron restos humanos en esa casa cuando tuvieron este incidente? Cuando les dispararon al aire para que se salieran? Lamentablemente no Te digo, se hizo conciencia de lo que estaba pasando Que nos estaban intimidando Se buscó un poco más rápido dentro de la casa abandonada No se encontró y nos fuimos de ahí ¿Sí alcanzaron a hacer excavaciones ahí? Sí, por supuesto Como te digo, no paró el trabajo de ellas Eso es lo que yo les admiro, ¿no? Esa valentía y esa resiliencia de que Escuchamos los balazos y no fue vámonos de aquí Vamos a acelerar un poco el proceso que tenemos Vamos a buscar Se buscó como por 20 minutos, 25, media hora Y cuando lo encontramos nos fuimos Que es protocolo, ¿no? Pues yo te agradezco mucho este enlace, José María Eres sinaloense y estás dejando huella con este trabajo artístico A ti y a tu equipo, a toda la producción Y por supuesto a todas las personas que colaboraron con este documental José María Espinosa de los Monteros 12 de mayo se estrena, entonces te nombré en el silencio Este documental de las rastreadoras del fuerte Las mujeres que buscan a sus seres desaparecidos, familiares Muchas gracias, me da gusto saludarte y felicidades, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes a Línea Directa Por el interés, el tiempo Y pues bueno, nos estaremos viendo ahí en Culiacán Están invitadísimos a la Premier Espero que sí, saludarte por acá personalmente Gracias Sale, vale, ahí Sale, vale Son las 7 con 49 minutos Una pausa, regresamos con los deportes Tenemos más información, espectáculos La mesa de análisis a las 8.20 con el parte de guerra Con el...